Luego que el pasado domingo y lunes el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa se enfrentaron entre sí y posteriormente con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta institución anunció que realizará operaciones y despliegue de más de 300 efectivos para reforzar y fortalecer las actividades de las corporaciones de seguridad pública locales. Extraoficialmente se dijo que el día anterior, como parte de las acciones contra estos grupos, se detuvo a entre 13 y 15 sicarios fuertemente armados. Tras los enfrentamientos en Jiquipilas circula un mensaje en redes sociales atribuido a El Señor de los Caballos. Muy buenas noches de este 10 de octubre a toda la población de Jiquipilas y sus alrededores, les escribe El Señor de los Caballos. Estoy muy consternado por la situación desafortunada que se está viviendo en la actualidad de nuestro pueblo, lo llamo nuestro, porque desde el 1985 llegué aquí a Jiquipilas, desafortunadamente hay personas a quienes no les gusta mi presencia en la zona y me quieren desplazar. Como ya saben, pues entraron a nuestro pueblo y quisieron hacer cosas a las que no estamos acostumbrados, y pues a las autoridades no hacer nada, tuve que actuar para sacar a los que se quieren adueñar de nuestro bello pueblo. Por ahí mi gente logró salir bien y a tiempo antes de que nuestras las fuerzas federales llegaran, tenía que pasar esto para que voltearan a ver la realidad. Por favor tengan fe en Dios y en mí, haré todo lo que esté en mis manos para no dejar entrar a esas lacras de la sociedad llamadas cartel de Sinaloa. No se crean todo lo que dicen los corridos, ellos no son narcotraficantes, ellos no trafican, ellos se extorsionan y secuestran, todos estos años saben que nunca le he pedido nada a la sociedad de Jiquipilas, al contrario hemos hecho alguna que otra labor para acabar con los lacras que anden en la calle. Si saben de algún rancho o casa donde haya gente extraña e incluso mía, ustedes saben por medio de quien hacerme llegar la información, a la gente de la zona que se desempeña como militar, ustedes saben la calidad de personas que somos, no se dejen engañar y no nos pongan en mal. Ayúdenme para acabar con esas lacras. Quiero que quede claro que cuando me enteré de la presencia de los militares, retiré a mi gente, pues tienen la indicación de no toparse con ellos hasta donde se pueda. Tengan paciencia y no se expongan ni se alerten por mensajes falsos. Por ahí este mensaje fue escrito por mi secretario, pues como bien saben yo no escribo tan bonito y no quiero que pierda veracidad, concluye el mensaje atribuido al señor de los caballos, el cual fue respondido por usuarios con una serie de bendiciones. El pasado 3 de septiembre del presente año, fue detenido Marco Aurelio Hernández, señalado como jefe de sicarios y lugarteniente de Juan Manuel Baldovinos, alias el señor de los caballos o el fraile. Juan Baldovinos está identificado por fuerzas de seguridad como líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, quien mantiene su centro de operaciones en Arriaga, Sintalapa, Jiquipilas, Tuxtla Gutiérrez, así como en parte del estado de Oaxaca. Su lugarteniente y jefe de sicarios, Marco Aurelio Hernández, fue detenido junto a seis integrantes del cártel de las cuatro letras, cuando circulaban armados a bordo de varios vehículos en un libramiento carretero al sur de Tuxtla Gutiérrez. Entre los detenidos había varios exagentes de la Fiscalía Estatal que brindaban protección al señor de los caballos. Tras la detención, Noticieros Televisa presentó una grabación que se atribuye al señor de los caballos, donde le reclamaba a un funcionario policíaco por el operativo donde fue detenido su lugarteniente y jefe de sicarios, así como varios de sus hombres. De acuerdo con las autoridades, Juan Manuel Valdovinos Mendoza también utiliza el alias Don Juan, es considerado como el principal financiador y compadre de Vadimir López Orantes alias El Ruso, líder de la organización Pueblo Cansado, quien también es señalado de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo implican como autor de enfrentamientos en la zona de Chamique y Los Riegos, de ordenar ejecuciones, desapariciones, cobro de piso y extorsiones. Tras el asesinato de Gilberto Rivera alias El Junior, hijo del narcotraficante apodado El Tío Gil, en julio del año pasado, el cártel Jalisco Nueva Generación se unió con el cártel de los huistas de Guatemala, para disputarle el control de la frontera de Chiapas al cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos más violentos se han registrado en Tuxtla Gutiérrez y en el municipio de frontera Comalapa, informó la periodista Fátima Monterrosa, quien añadió que en los primeros meses de este año, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y sicarios del cártel de Guatemala ingresaron a comunidades de frontera Comalapa, buscando a integrantes del cártel de Sinaloa. Vladimir López Orantes, compadre de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, es quien controla este grupo. En su camino se han apoderado de ranchos que sirven de refugio de los líderes buscados por la agencia antidrogas estadounidense. Estos enfrentamientos han provocado que decenas de familias abandonen casas, ranchos y comercios ubicados a la orilla de la carretera internacional. La violencia se ha extendido a la Trinitaria y Comitán. Los pobladores han huido, otros han sido asesinados, secuestrados o desaparecidos. A la fecha, por hechos relacionados con estas incursiones criminales, hay más de 100 denuncias en la Fiscalía Estatal, informó la periodista Fátima Monterrosa. Respecto a los hechos de violencia recientes, esto dijo Hugo Lázaro, alcalde de Jiquipilas. Gracias, federales, amigo, y ahorita pues venimos al banderazo de donde va la Fuerza Armada Jiquipilas. Presidente Municipal, ¿cómo se encuentra su municipio en ese momento? ¿Ya está en la vida habitual? ¿Cómo observa usted a la población? Pues estamos en calma hoy, pero pues siempre con las reservas. ¿Sigue la suspensión de clases? Es un tema que no sé ni... No, pero en el caso de la suspensión de clases, ¿continúa todavía? Este, pues al parecer hay escuelas cerradas. Ajá, ¿y las actividades del ayuntamiento? Están abiertas. ¿Siguen abiertas? Sí. Muy bien. ¿Algún mensaje para calmar a la población? ¿Algo comentario? Pues yo creo que el general ya lo dijo todo. Muchas gracias. Por su parte, el comandante de la 36 Zona Militar informó sobre el operativo que implementarán tras los hechos violentos. Soy el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la 36 Zona Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la séptima región militar y 36 Zona Militar, dentro del marco de seguridad 2018-2024, en coadjuance con las autoridades de las tres órdenes de gobierno, desde el día de ayer realizamos el despliegue el inicio de operaciones de la Fuerza de Tarea Regional de la séptima región militar, con un efectivo de 300 elementos, con la participación de las instituciones del Ejército Dominicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, Policías Municipales. Esta fuerza inició con patrullos intensivos en las colonias Caminos de I, II y III para mantener la seguridad en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, Chiapas. Con estas acciones, el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, así como garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo nacional, contribuyendo con el gobierno de México para mantener la paz y la seguridad de la población. Les agradezco mucho. Muy bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo un enfrentamiento el domingo y lunes? Eso ya, eso se está judicializado y no podemos hablar al respecto, con motivos de secrección. ¿A dónde van a dirigirse? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles serán sus tareas, señor? Pues ya lo mencionamos aquí, ¿no? Vamos a llevar a cabo reconocimientos y el establecimiento de puestos de control. ¿En qué puntos específicos? Eso lo van a ver ustedes, ya lo están viendo, creo que desde el día de ayer ya vieron cómo y durante el día y en la noche se estuvo trabajando allá. ¿Atránsito la información de que hay elementos heridos? Eso ya lo manejaron allá, con motivos de secrección, pues no podemos hablar sobre el particular. ¿Qué?